¡Suscríbete al canal! Esta es la tercera concentración de no sé cuántas concentraciones y estaremos aquí todo el tiempo que sea, todas las concentraciones que sea, hasta que nos escuchen otra vez y nos den algún tipo de solución. La tercera concentración es un sitio donde aparcar. Estamos rodeados de solas de vacío. Este que está aquí a la derecha, esto servía también de parking y de un gratis. Y entonces el consorcio de Zona Franca, como es suyo, pues entonces levantó un pollete de 200 centímetros y puso el vallado. Y el del hospital, el del futuro hospital, pues es tres cuartos ahora mismo, es propiedad de Zona Franca. No es donde va a ir el futuro hospital, pero de aquí a entonces lo que reivindicamos es que sea parking y que desconectione toda esta zona, toda esta zona de aquí, de estos barrios. 300 o 350 coches, lo que cabe ahí. Y el día de que haya apretado muchísimo, pues incluso más. Pero es que es una necesidad. Nosotros lo que tenemos indicado es el solar. Que mientras todo antes en las obras se ha de uso del aparcamiento, del aparcamiento gratis. Porque estamos ya escuchando rumores de otro tipo de comentarios y nos agradecemos. Es gratis tal y como estaba. Es gratis para los vecinos.